Que lindo soñar Soñé que el dueño de diez casas, diez carros, un yate, un avión Soñé que tení bastantes amigos, dinero en el banco y novias por montón Y en la pasada, con tantos detalles, con tantos presentes, en mi gran mansión Pues tenía maíz, un yate con carro y hasta un ascensor Que lindo soñar, que bello soñar Que lindo soñar, que no quería despedir Que lindo soñar Que lindo soñar, que lindo soñar Que no quería despedir Que triste es mi vida, cuando al despertarme Me encuentro en mi choza, sin yate, sin carro y menos un avión Cuando me doy cuenta, que todo fue un sueño No hay plata en el banco, ni chabas por montón Pero que lindo soñar, que bello soñar Que lindo soñar, que lindo soñar Que lindo soñar, que lindo soñar Que lindo soñar, que no quería despedir Qué lindo soñar, qué bello soñar Qué lindo soñar, que no quería descansar Soñé que el dueño de diez casas, diez carros, un yate, un avión Soñé que tenía bastantes amigos, dinero en el banco y novias por montón Qué bien la pasaba con tantos detalles, con tantos presentes en mi gran mansión Aún tenía una hija, con yate, con carro y hasta un ascensor Pero qué lindo soñar, qué bello soñar Qué lindo soñar, que no quería descansar Qué triste es mi vida cuando al despertarme me veo en mi choza sin yate, sin carro y menos un avión Cuando me doy cuenta que todo fue un sueño, no hay plata en el banco ni chavas por montón Pero qué lindo soñar, qué bello soñar Qué lindo soñar, yo no me vuelvo a despertar Qué lindo soñar, qué bello soñar Qué lindo soñar, yo no me vuelvo a despertar Ya Bu까